Era muy luchado, entonces esa presión que él me puso y lo prolijo que se mantuvo, creo que fue lo que le dio los dos sets 6-3, 6-3. Después yo sabía que él si jugaba así, había que aplaudirlo. Después sabía que no iba a mantener ese nivel y yo me mantuve firme, aguantando todo el chaparral, en cierta forma. Y estuve muy cerca de ganar el cuarto y creo que ahí se lo hubiese cambiado todo. Paul, por acá estás en la rueda de Chile. Te quería preguntar, ¿este tipo de derrotas de repente duelen en el doble? Te lo pregunto principalmente por el alza que tuviste, porque tuviste la posibilidad de haber dado vuelta el partido y no se dieron las circunstancias, pero me imagino que el jugador interno sabe que quiere esta parte. Sí, sí, estos partidos más que todo duelen porque uno ve el público, ve la gente. Digo que uno luchó, dejé todo, sentí que dentro de todo el partido que no me sentí con mi juego perfecto o que lo molestaba, luché, luché, busqué, busqué, en todo momento para ganar. Y obviamente que duelen esos partidos porque lo que había dicho yo, partir 1-0 era un golpe anímico muy positivo. Y bueno, no se dio, me voy más tranquilo también porque creo que la gente, salí, salí, salí tranquilo porque dejé todo nada más. Y por dos o tres puntos no pude llegar al quinto set que sabía que me lo llevaba. Buenas tardes, Puerco, con la presión Pantarrama de la agencia UBI. Preguntarte, ¿cómo está el ánimo para el domingo para el cuarto punto? No, bien, uno tiene que tratar de pasar estos partidos rápido, seguir. Sé que uno muchas veces no está tan acostumbrado a que haya una presión cuando uno pierde un partido. Sentí que hoy día no jugué un mal tenis. Por momentos creo que me faltó un poco más de penetración de pelota, pero creo que jugué bien, saqué bastante bien y me encontré con un rival que tenía muchas ganas de ganar y le resultaron hoy día las cosas perfectas. Momento importante, sacó muy bien. Las pocas posibilidades de quebrar, generalmente me salvaba con un ace o saque ganador. Entonces también me encontré con un rival que hoy estuvo muy inspirado. ¿Por qué?